Que si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir, si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar, a cuidarse a sus casas con los sueldos, no despedidos sin goce de sueldo, tienen que recibir los trabajadores sus sueldos, así está en la ley. Entonces, si no es por convicción, por humanismo, por sensibilidad y se actúa de mala fe, si nada más está pensando en el dinero, en el lucro, en lo material, pues entonces la Secretaría del Trabajo tiene que proteger a los trabajadores. Nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y hacer valer la ley. También estaríamos dando a conocer, así como tú lo estás haciendo, quiénes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento, a los que padecen, a los que lo necesitan. Y lo tercero, decirle a todos los trabajadores y a los empresarios que estamos actuando profesionalmente, porque lo que queremos es resolver lo más pronto posible esta situación de crisis para regresar a la normalidad y reactivar la economía, reconstruir de nuevo la base económica del país.